Bueno, ya lo veo también yo acá al frente. Entonces, muy buenas tardes, estimados colegas. Estamos por dar inicio a la conferencia número 6. Ya avanzamos, ya llevamos más del 50% de este ciclo de conferencias. Una jornada maratónica, pero muy enriquecedora en este nuevo Congreso Iberoamericano de Maestras y Maestros Innovadores GT. Y tenemos el gusto en este momento de contar con la participación de mi buen amigo, de un licenciado, Alfredo Rocha Ávila. Él es licenciado en auditoría financiera y administración de empresas. Docente de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, de Bolivia. Coordinador general de las actividades internacionales para Bolivia. Déjenme contarles que estas actividades académicas internacionales que iniciaron originalmente con ese nombre, ahora son encuentros, encuentros académicos internacionales para Bolivia. y que se han efectuado, si no estoy mal con la del día de hoy, creo que ya vamos en la 16, ¿verdad? Nosotros, pues, por estar en el Congreso no pudimos estar todo el tiempo participando, pero es un docente, Alfredo, realmente innovador, visionario, un gran ser humano, que, pues, ha logrado hacer esos sueños, esa semillita que en un momento dado ha surgido, hacer la realidad y hoy por hoy, estos encuentros internacionales académicos para Bolivia, desde Bolivia y para el mundo, pues, han tenido una gran aceptación y hay muchos docentes de todos los países de habla hispana, incluso de no habla hispana, pero que tenemos ahí con nacionales, que se unen cada sábado. Entonces, dejo con ustedes a licenciado Alfredo Rocha Ávila con la conferencia La Pandemia será nuestro punto de inflexión para reflexionar y rectificar. Alfredo, bienvenido, el piso es tuyo. Bueno, quiero agradecer en primer lugar a ti, Manuel, por la invitación de estar en este evento y participar junto a otros profesionales, también soñadores. Nosotros decimos, y creo que vos alguna vez lo hemos dicho, locos, que pensamos que esto puede ser mejor que hoy día. Y es verdad, ustedes estuvieron en el evento desde muy temprano, nosotros con el nuestro, y pude ver un momento determinado a Juan Domingo Farno, con quien también él estuvo con nosotros, tú también que has estado en el evento con nosotros. Así es que... Es un gusto, de verdad, el compartir. Creo que voy a tratar de hablar en primera persona, porque a mí la pandemia, y desde antes de la pandemia, empecé a generarme unas ciertas cuestiones personales, preguntas personales, tratando de hacer una autoreflexión, autocrítica. Y de repente soy muy duro conmigo mismo, pero bueno, quizás la reflexión mía puede generar también otra de las mismas características para algunos amigos que estamos trabajando en educación, ¿verdad? Así es que voy a tratar de compartir nuestra presentación. ¿Algo ha pasado por acá? Por favor. Por acá estamos esperando. ¿No se comparte todavía? ¿Se está lanzando? Ya, ya tenemos en modo edición. No sé si vas a ir avanzando así o vas a correr la presentación. Ahora sí. Ya, ya vemos en modo edición. Ahí está. Perfecto, Alfredo. Bueno, gracias. En una pregunta, en algún momento yo me pregunté y dije, ¿qué viene a ser para nosotros el COVID? Por lo menos para mí, ha significado como una especie de un punto de inflexión, ¿verdad? Y hicimos una presentación para otro país y tuve el atrevimiento inclusive de decir, de poner como título, bendito COVID, llegaste para ser mi punto de inflexión. Yo sé que el COVID está trayendo las consecuencias que hay. Muchos amigos ya no están con nosotros, ¿verdad? Por este virus. Pero creo que en el fondo de todo, esto ha significado un remesón. Por eso es que empiezo diciendo que es urgente, que debemos impregnar el ser de mucha humanidad. A mí, por lo menos, esto me ha empezado, por eso digo, este virus me ha empezado a hacer repensar qué es lo que había hecho yo en las aulas por más de 30 años. Soy profesor de 35 años en la universidad. Y de repente, cuando me doy cuenta que enseñaba de manera memorística, no sé si eso se puede llamar enseñar, tomaba exámenes de manera memorística. También no sé si eso se llama evaluar, ¿verdad? Ahora, teniendo a los chicos muy distantes, pero muy cercanos también a través de la pantalla del Zoom, y me empiezo a preguntar y a decir, si yo no he sido empático en etapa presencial, ¿cómo intentaré hacerlo ahora? Entonces, el reto es, creo que doble o triplemente más. No complicado, pero que genera qué tenés que hacer para llegar al corazón de los chicos. Por tanto, en esta temporada, más que pensar en un lavado de manos, como dice el mensaje, me está haciendo pensar que tendría que haber lavado un poquito más mi corazón, mi alma, mi mente, mi espíritu, mi conciencia. Porque lo que buscamos es de hacer ciencia con conciencia, ¿verdad? Y que dentro de la educación haya una filosofía. Eso nos va a llevar a que tendríamos que haber tenido respeto por la naturaleza, cuidado, mucho cariño por los estudiantes, por sus familias, intentar descubrir en ellos, o ayudarles a descubrir su propio aprendizaje, su creatividad, incentivar a que ellos siempre estén con el modelo, emociones positivas. Entonces, un poco eso para tratar de mermar la desigualdad y construir una equidad social normal. Fíjense, hoy en día, nosotros, yo estoy al lado aquí de la calle y estoy escuchando a las aves, a los pajaritos, y entonces, eso no se acostumbraba a escuchar. Parece ser que nos pararon un momento a nosotros y las aves salieron a volar. ¿Y eso qué significa también, verdad? Nos hace reflexionar que nosotros, desde inclusive el contacto con la naturaleza, de repente hemos sido muy duros con ella, verdad, la hemos maltratado. Hoy en día tenemos que repensar de que no podemos seguir haciendo eso. Tenemos problemas contaminados, ciudades muy contaminadas, no solamente contaminadas atmosféricamente, sino también nuestro cerebro, creo que se fue contaminando. Entonces, creo que eso es bueno que lo empecemos a repensar, empecemos a repensar de que necesitamos tener un contacto más amigable con la naturaleza, con el medio. Y por tanto, como dice el filósofo, solo sé que nada sé. Este es un proceso de aprender, desaprender y reaprender. Y en esta lección, todos aprendemos y enseñamos al mismo tiempo, porque aquí no hay profesores, todos somos alumnos. Y entonces, hoy en día, debemos de buscar, ya decía hace un momento, si somos o no somos empáticos, si somos o no somos solidarios, si tenemos compasión con el otro, si nos comunicamos, si tenemos pensamiento crítico, si somos perseverantes con las ideas, con los sueños. Entonces, yo creo que este es un tema en el que nosotros emocionalmente tenemos que replantearnos qué es lo que hemos hecho. Por eso digo, lo diré en sentido, en primera persona. No creo que porque haya sido un profesor desconectado, pero me pondré en esa posición, porque creo que, debo de confesarme, sin duda que he fallado mucho, he tenido errores, pero mis errores, ojalá Dios quiera me dé tiempo para que yo vuelva a aprender, desaprender y reaprender. Quisiera ver si es que podemos compartir este pequeño video, ojalá que sí. Ustedes me dicen si se escucha, por favor. Sí, se escucha fuerte. Muchos, pero no estoy tan seguro si son nuevos retos o son retos que no hemos terminado de solventar en el siglo XX, al menos en los últimos años del siglo XX, en los que ya teníamos identificados un buen diagnóstico de lo que necesitamos como ciudadanos y, por tanto, de lo que la educación necesita. Yo creo que el reto más importante es educar para la vida. Y estoy pensando sobre todo en el sistema educativo, en la parte del sistema educativo obligatorio y posobligatorio, pero también en la universidad. Porque educar para la vida es educar no solo en conocimientos, sino también en la capacidad de utilizar esos conocimientos, de transferir esos conocimientos a situaciones reales de la vida. Y en los ámbitos en los que uno se desenvuelve en la vida, que son ámbitos personales, ámbitos sociales o comunitarios, ámbitos académicos, es decir, una de las cosas más importantes de lo que nos espera es la importancia que va a tener la necesidad de seguir aprendiendo a lo largo de toda la vida. Fíjense ustedes, cuando yo escucho a Carlos Magro, por ejemplo, saco tres conclusiones. Primero, que hay que educar para la vida. Segundo, que los estudiantes son como nuestros hijos. No son iguales. Siempre decimos los padres, mis hijos son, todos son diferentes, no son iguales. Pero en educación, hoy en día, tanto hemos avanzado, digo, los jóvenes de hoy en día, la relación con ellos es más casi ya entre iguales. Carlos Magro dice, hoy en día, no es lo mismo que antes. Hoy en día, los jóvenes tienen herramientas que las manejan fabulosamente, estando que nos estamos yendo al alcance de ellos. Mismo ahora, por ejemplo, hemos tenido problemas al empezar, al conectarnos, y si Manuel no me guiaba muy acertadamente como lo ha hecho desde allá, posiblemente no hubiese yo empezado nunca esta conferencia. Y creo que en este momento de pandemia, inclusive hemos encontrado maestros que dejan mucha huella. Nosotros hemos visto en Bolivia profesores que a pesar de la pandemia se desplazan, como ustedes ven, en bicicleta, otros llegan hasta los lugares donde no existe señal. Algunos están trabajando en sus propios huertos. Hay profesores que, y bueno, cuando hemos estado en etapa presencial, hemos podido hacer trabajos comunitarios con los alumnos, trabajos de voluntariado. Entonces, creo que los profesores de por sí también hemos venido haciendo cosas maravillosas, porque hay profesores maravillosos. En el fondo de todos los profesores, y aquí aprovecho un mensaje que hemos conversado con un amigo, con José Luis Torres Garnica, que me dice, y concluimos, y él concluyó una frase interesantísima. Dice, educar por vocación, aprender por convicción. Cada día tenemos que educar por vocación, es lo que aquí se ve en esta lámina. Y además tenemos que aprender por convicción. Hoy en día está en en la sesión esta, es que saben que hay que aprender por convicción, ¿verdad? Y en estos momentos tenemos nosotros que tener presente el nivel de las emociones de nuestros estudiantes. Esta es una encuesta que se hizo a los estudiantes en Chile, que sin duda debe estar muy parecida a lo que está pasando en nuestros países, cuando un 64%, casi un 64% de nuestros estudiantes dicen estar aburridos. un 41% están ansiosos, un casi 35% molestos, frustrados, un 21% tristes, solitarios, y fíjense, tranquilos, un 2%, felices, casi un 3%. Entonces, si los profesores no entendemos el nivel de emociones con los que están los niños al otro lado, los jóvenes al otro lado de nuestra clase virtual, ¿cómo hacemos para llegarles al corazón? Y cuando digo cómo hacemos para llegarles al corazón, yo tengo que, obviamente, de repente, coincidir con ustedes que un psicólogo, de hecho, nos cura el corazón, pero un padre y un profesor deben de llegar al corazón, que es muy diferente entre curar y llegar a curar, es probablemente un acto, yo diría, perdón, la ignorancia, no soy médico, de repente, curar un corazón puede ser un acto rutinario para ellos, pero llegar al corazón, llegar al corazón, este es el reto de nosotros los docentes, ¿verdad? Y no es que vamos a buscar que los niños y los jóvenes sean mejores, hay que intentar que sean felices. Yuren Clarick en un documental, por favor, que se llama y que el título puede ser muy provocador, muy hiriente para muchos de nosotros los educadores, el título de ese documental se llama Un crimen llamado educación, dice, ¿cómo es posible que después de 14 años de estudio, 12 en el inicial, 6 en el primario y 6 en el final, secundario? Por ejemplo, ya son bachilleros, le preguntamos a nuestros hijos, ¿y qué pensás hacer de aquí para adelante? ¿Qué quisieras estudiar? Y muchos todavía nos contestan y nos dicen, no sé papá, no sé profesor, ¿qué es lo que puedo estudiar? Entonces, a partir de ahí, obviamente, nosotros entendemos que algo faltó, no les hemos ayudado a descubrir sus propias destrezas, sus propias habilidades, ¿qué es lo que ha pasado? Y ni les preguntemos si son felices, no digo que todos seamos infelices, que nunca estemos contentos, nada que ver, pero, ¿qué grado de felicidad tienen los chicos? ¿Verdad? El nuestro también, ¿qué grado de felicidad tenemos? y no es que estemos desilusionados, no es que seamos infelices, nada que ver, pero creo que la felicidad es una cosa que cada día te hace que estés vos siempre con la vibra positiva, con las ganas de aportar, podés tener problemas económicos, pero estás buscando una salida, entonces el cerebro está siempre con ganas de, siempre, siempre se le están encendiendo luces, ¿verdad? Fíjense, y aquí trataré de buscar un fragmento de un video. No dudo, señor Escalante, de sus intenciones. Un estudiante se supera en base a lo que se le pida al señor Molina. ¿Qué necesitamos, señor Escalante? Ganas, solamente ganas. ¡Kamasaki! Todo el mundo, miren al pizarrón. ¿Podría leer alguien, por favor, lo que está escrito en el pizarrón? Juan tiene cinco veces más novias que Pedro. Carlos tiene una novia menos que Pedro. ¿Cuántas novias tiene cada muchacho? ¿Cuántas novias tiene cada chulo? Vamos a ver. Es el radio de rotación. Eso es todo. No tenemos preguntas. Cualquiera puede serlo. Siempre recuerden un elemento básico y es el elemento sorpresa. Quédate despierto mientras estás despertando. ¿Despertaste? ¿Cómo estás? Tráeme alfileres para abrirte los ojos. ¿Nos entendemos, Janine? Estaba con delfines hablando de números imaginarios, buscando la cuarta dimensión. Bien. Sigue durmiendo. Está muy bien. Llevo dos años con ustedes. Todos saben que soy el más bruto y que no entiendo cálculo. No te rías. Reírse si nos partes el corazón. O hasta ya, Quimo. ¿Tienes ganas? ¿Tienes el deseo? Sí, tengo las ganas. ¿Quieres que te lo resuelvas? Sí. La respuesta correcta es no. Recuerden que los sueños son sublimes y yo sueño con ustedes. Ustedes son el mejorcito y mañana probar que somos campeones. Bueno, empecemos con el capítulo. Qué frase más bella, ¿no? Dios me envió con ustedes. Es el profesor Jaime Escalante sobre cuyo trabajo en Estados Unidos se ha hecho una película en Hollywood. La película se titula Con ganas de triunfar. Les invito a que vean la película. Yo la he visto y le he recomendado a mis colegas profesores ojalá Dios quiera que la miremos unas diez veces mínimo. No porque tengamos el cerebro, tengamos problemas de cerebro, sino para que nos remueva un poco el corazón, ¿verdad? Decimos nosotros el corazón románticamente, pero se trata del cerebro emocional. Así es que la pandemia ahora nos ha puesto las aulas vacías. Los niños están conectados de alguna manera, también los jóvenes. Nos ha generado también hoy día hemos empezado a chequear a determinar que hay desigualdades. Uno se puede conectar, otro no. Precisamente no tienen acceso a internet, no tienen herramientas, no tienen equipos. pero a pesar de eso, los profesores, como ya vimos en el rámine anterior, también están buscando la forma de conectarse con sus alumnos. Y algunos otros estamos intentando de buscar a ver cómo podemos solucionar estos problemas de conexión entre el profesor y el alumno. Hoy en día también decimos nosotros que no sé si es ahora, pero creo que a mí me parece que la educación, no solamente universitaria, sino también en general, está siendo hackeada. Son palabras de Antonio Delgado Pérez, un profesor de la Universidad de Puerto Rico, que a propósito del estatus quo de algunas universidades, él ha escrito un libro que se llama Derrumbando las Catedrales del Conocimiento. Y obviamente por ahí se ha escrito y se dice que el paradigma de hoy no es traer a los aprendices al aula, es llevarles el aula a los aprendices, ¿verdad? Entonces, justamente porque es que el aprendizaje, como decía Juan Domingo Farno en una conferencia que hizo para nosotros, el aprendizaje nos dijo estar ya y es verdad, el aprendizaje está ahí porque cuando uno ve por ejemplo un chapista, un mecánico que no tiene ninguna graduación técnica universitaria, caramba, es una persona que se ha preparado en base a experiencia, en base a la experiencia de la universidad de la vida y qué cúmulo de conocimiento tiene esa persona. Le decía yo un día a mi decana de mi facultad, yo quisiera que ellos vengan a dictarnos una conferencia para los estudiantes y profesores para que nos cuenten cómo lo están logrando, cómo lo lograron y no tienen graduación y fui pensando más hacia adelante, ojalá algún día nuestros centros superiores de educación o centros técnicos superiores de educación les provean de un cartón, les provean de un títico porque se los tienen bien ganados. Por tanto, cuando Mingo Farno nos dice allá está el aprendizaje, por supuesto que encuentro el aprendizaje ahí mismo donde estos ciudadanos realmente aprendieron de la vida y lo aprendieron muy bien. Nos tienen mucho que decir. Por tanto, nosotros decimos que con el COVID-19 hemos tenido problemas, pero de aquí en adelante para no seguir llorando sobre la leche derramada tenemos que pensar en que debemos mirar hacia adelante y alguien ha escrito también por ahí que ya estamos, tenemos al frente al COVID-20 20 menos 20. ¿Qué quiere decir? El año cero de esta nueva sociedad. Eso significa que si históricamente hasta ahora se decía antes de Cristo y después de Cristo, creo que ahora tendremos que decir antes de la pandemia, luego de la pandemia. Y luego de la pandemia tenemos que enseñar a pensar, enseñar a cuestionar, enseñar a hacer, porque enseñar no es solo transmitir conocimiento, ¿verdad? María Alonso Puy dice, enseñar a educar es sacar algo de dentro que las personas tienen, algo maravilloso que ellos tienen de dentro hacia afuera, ayudarles a descubrir lo bello que ellos tienen ahí adentro. ¿Por qué? Dice, porque las personas no somos cubos vacíos que hay que llenar. Tenemos muchas cosas adentro y hay que ayudarles los padres y los maestros debemos de ayudar a sacar toda esa, eso, lo bello que hay adentro. Kevin Robinson que no hace mucho ha fallecido decía, a veces la escuela, yo agregaré el instituto y la universidad matan la creatividad de los jóvenes, de los niños. Entonces, vean ustedes, por favor, no podemos volver a la normalidad porque al parecer eso era lo anormal. Lo normal ahora tiene que ser que dejemos de ser menos egoístas y ser más solidarios. Entender que en la escuela vamos a aprender a vivir juntos, que en la familia tenemos que aprender a cuidarnos, a educarnos y a amarnos. También saber, por ejemplo, así como el agua es un recurso básico humano, la electricidad, también el internet hoy en día ya es un recurso humano básico. Y desde la escuela tenemos que promover valores, ¿verdad? Porque aprendemos a lo largo, ancho y profundo de la vida. Fíjense ustedes, frente a la crisis aparecen ideas. si mal no entiendo, la palabra crisis en chino es wei chi, wei es problema, chi es solución. Miren, son dos vocablos en chino que quiere decir que frente a la crisis siempre tiene que haber una solución. Cuando les inducimos a los chicos a pensar qué pueden hacer para conseguir dos centavos más de dinero para ayudar a sus familias, aquí aparecen una serie de ideas que son unas cuantas que fueron las que me respondieron mis alumnos y que obviamente inclusive hasta en feria ellos han participado, yo siendo profesor de contabilidad, ellos han participado haciendo comida saludable y zumos saludables y son estudiantes de contabilidad por si acaso, no son estudiantes que están estudiando para el chef, nada que ver. Entonces ustedes ahí como lo ven vestidos como tal, pero son estudiantes de contabilidad y pienso son destrezas que de repente uno diría más saben de cocina que de contabilidad, pero en base a lo que saben de cocina y saben de hacer zumos saludables, pues ahí podemos hacer una aplicación contable porque obviamente para hacer tales, para cocinar, para hacer una comida saludable se necesitan recursos, se necesitan insumos y al venderlo ocurren operaciones comerciales que pueden ser fácilmente contabilizadas. Fíjense, también la familia tiene un rol importante y ocurre que a veces las finanzas personales son unas materias que están muy venidas a menos. Creo yo de que hoy en día tenemos que repensar aquello porque inclusive los japoneses, perdón, los holandeses dicen que van a volver a la economía del decrecimiento, que quiere decir que la situación económica se va a tornar muy complicada, muy complicada. las familias tienen que repensar cómo hacer para salir adelante. Inclusive se habla de los huertos familiares, se habla de los huertos en las escuelas porque tenemos que asegurar de alguna manera la comida y eso empieza un poco revisando cuánto tenés de dinero en el bolsillo, de dónde viene el dinero, para dónde lo envías el dinero. Entonces, porque tenemos que aprender de una vez que el dinero hay que administrar bien, hay que administrarlo bien, porque si no vamos a seguir con ese cuento, ese dicho de que llega el 10 o 15 cada mes y luego decimos nosotros y no sé qué hice con mi sueldo, no sé en qué lo gasté, no sé en qué desapareció. Por tanto, la educación empieza en casa frente al uso de los recursos. Ahí vienen las soluciones. Y también se ha dicho de que obviamente hoy día en este momento en el que estamos conectados a través de una computadora, de una tablet, de un celular y obviamente cuando ya se empieza a decir que las máquinas empiezan a pensar, algunos han dicho que inclusive las máquinas sentirán, sentirán y si eso es verdad de que las máquinas piensan y sienten, lo importante será de que los hombres no dejemos de hacerlo. Entonces, creo que tenemos que empezar a reflexionar, ¿verdad? Parar un poco para pensar e imaginarnos, ¿verdad? Ver lo sencillo y rápido que es reducir, por ejemplo, las emisiones, ya lo dijimos más temprano, ¿verdad? fin del turismo depredador. Hoy en día tenemos que respetar la naturaleza, hay el turismo ecológico, fíjense, valorar los servicios públicos, comprobar el teletrabajo, fíjense ustedes, ya todo el mundo está teletrabajando y siempre entender que los intereses personales tienen que conjugarse con los intereses comunitarios, entonces, a partir de esta pandemia, esto nos tiene que llevar a una reflexión que nos permita no actuar solos, sino actuar con los demás y quiero decirles que en lo personal no sabía, creo que ni quién era mi vecino, ni cuándo se enfermaban, ni cuándo alguien padecía, hoy en día tenemos hasta grupo de WhatsApp, sabemos cuándo alguien está dedicado, sabemos cuándo alguien necesita, compartimos lo poco que hay, compartimos si alguien está enfermo, ayudamos, fíjense, la pandemia nos ha vuelto un poco a la reflexión comunitaria, por tanto, la escuela y el maestro no podrán ser reemplazados por la tecnología, eso es evidente, pero también siempre hará falta la pedagogía del afecto, por eso dije, si no fuimos empáticos en etapa presencial, como lo hacemos ahora en etapa virtual, es el reto de hoy día de abrir el corazón para que nuestra relación con los estudiantes, con nuestra familia inclusive, sea una relación más afectuosa. Entonces, vean ustedes que en este proceso de aprender, desaprender y reaprender, se nos plantean conjugar estas tres C's con estas tres B's, tener capacidad para descubrirnos, competencia para desarrollarnos, esto que estamos haciendo, los que asisten al evento, nosotros que venimos también aquí a contar nuestras impresiones, nuestras curiosidades, nuestras emociones, estamos también en un proceso de siempre aprender, desaprender y reaprender, esto es desarrollo personal, pero ante todo, tener un corazón para darle, un corazón para darnos, ¿verdad? para dárselos a los demás, compartir, fíjense, este trabajo que estamos haciendo y los organizadores han hecho un trabajo que no cuesta, digo, no cuesta para los demás nada, yo sé que los organizadores sabemos cuánto cuesta hacer un evento, no lo hacemos porque se nos ha tocado el corazón, ¿verdad? Y cuando se nos toca el corazón, nos damos cuenta que no necesitamos mucho dinero para dárselos a los demás, ¿verdad? Francisco Tonucci a propósito de esta nueva normalidad nos dice que debemos de inventar otra escuela, él también en algún momento determinado dice cuando la escuela yo agrego el instituto y la universidad expulsan a alguien del sistema lo exponen a la lo convierten en materia prima para la delincuencia la marginalidad y la corrupción creo que las palabras de Francisco Tonucci también son un renesón nos están haciendo repensar de cómo nosotros debemos de inventarnos no solamente inventar la escuela reinventarnos nosotros Antonio Delgado Pérez nos decía en una conferencia o nos reinventamos o nos reventamos entonces creo que no tenemos muchas opciones por lo menos los soñadores sabemos que nos tenemos que reinventar ¿verdad? y cada día tiene que ser es un proceso de reinventarnos ¿verdad? tanto fíjense no olvidarse que en el aula no están ya nuestros alumnos en el aula están nuestros hijos por el encargo social que recibimos y tenemos que mirar que detrás de cada uno de ellos hay unas emociones diferentes unas de otras ellos vienen de contextos familiares sociales vecinales muy diferentes por tanto antes de juzgarlos hay que pensar un poco hay que entenderlos y Miguel de Unamuno nos está planteando y nos dice fíjense esa expresión me duelen mis alumnos pero me duelen con un pesar honda y me causa una infinita tristeza el maltrecho camino que le estamos poniendo a sus pies a mí me llama la atención eso porque creo que les puse a veces a mis alumnos muchas muchas piedras en los zapatos sin darme cuenta que a mí tampoco me hubiese gustado que eso ocurriera conmigo ¿verdad? así es que por eso dije esta conversación es en un tono reflexivo lo hago en primera persona trato de no involucrar a los demás porque a mí de verdad yo he empezado a reflexionar muy seriamente sobre esto y espero que Dios me dé tiempo para poder por lo menos resarcir los daños que hubiese cometido los daños que hubiese pasionado cometido quisiera ir concluyendo con esta con este video nuestros hijos son nuestros maestros son nuestros espejos de aquellas dificultades que a veces tenemos ¿cómo vamos a pedir a nuestros hijos que gestionen el conflicto si nosotros no sabemos hacerlo? ¿cómo vamos a pedir a nuestros hijos que digan las cosas con cariño si nosotros no sabemos tratarnos con cariño? poder desarrollar la grandeza interna es el primer paso para la educación educarnos a nosotros mismos también porque solo desde ahí podremos despertar la fuerza el coraje que sea lo que inspire a nuestros niños y esto me recuerda a una de las experiencias que yo leí que más me impactaron la biografía precisamente de Thomas Alva Edison Edison nació en 1847 en Ohio pero a la edad de siete años él fue trasladado junto con toda su familia se fueron a Michigan una ciudad muy fría él era el séptimo el más pequeño de todos los hermanos entró en el colegio público pero tan solo estuvo doce semanas porque al cabo de esas doce semanas el pequeño Thomas llegó a casa con una cartita que le dijeron en el colegio que solo se lo podía dar a su madre que solo lo podía leer ella así que Thomas se lo entregó a su madre y Thomas cuando se lo dio no sabía lo que había lógicamente la señora Edison abrió la carta y la leyó y comenzó a llorar el pequeño Thomas se quedó preocupado ¿qué pasa mamá? ¿qué pasa? ella se recompuso y le dijo Thomas ¿sabes lo que escribe la carta? ¿lo que dicen? que eres un genio que eres un genio y que ya la colegio no te puede enseñar más que tengo que enseñarte yo y ahí empezó empezó a ser ella la madre la propia profesora así poco a poco hasta que Thomas a los once años devoraba la literatura leía libros y leía libros a los doce ya empezó a emprender sus primeros caminos en pequeños proyectos así poco a poco hasta que ya empezó con la vida de ser un inventor bueno a la edad de 24 años la madre de Edison murió y Thomas junto con sus hermanos recogió las cosas y encontró aquel pedacito de carta que le había llevado cuando él era pequeño del colegio cuando abrió la carta para recordar lo que su madre le había dicho en ese momento Thomas fue quien lloró porque la carta no decía lo que su madre le había dicho la carta decía Thomas es un niño enfermo mentalmente no le permitimos que vuelva al colegio eso es el coraje y la grandeza de una madre de un padre ese es el coraje de poder ver más allá de las etiquetas la grandeza que tenemos como padres consiste en ver la grandeza en nuestros hijos y ese es el camino que tenemos en la educación despertarlo dentro de nosotros darnos cuenta que a veces tenemos conflictos dificultades como decía nuestros hijos son nuestros espejos esas dificultades están en nosotros pero en la medida en que cada uno de nosotros siendo padres siendo educadores podamos conectar con la grandeza podamos conectar con nuestra vulnerabilidad aprendamos a perdonarnos aprendamos a vivir la vida de una manera mucho más delicada en ese momento estaremos despertando la grandeza en nosotros y la grandeza en ellos y este es el gran camino de la educación educar el corazón para despertar la grandeza bueno este finalmente comparto con ustedes tres frases de las muchas que he escuchado de mis padres ahí están ellos mi padre estudió hasta cuarto curso básico mi madre hasta segundo curso básico y quiero decirles que como todo hijo que adora que ama a sus padres este siempre termino diciendo ni con toda la grabación que tengo parece ser que no alcanzaré no lograré alcanzarlos cierro mi presentación y bueno agradecido con ustedes por la oportunidad gracias estimado Manuel gracias Alfredo por este este momento esta esta charla tan refrescante tan centrada en el ser verdad en donde pues nada pasa si realmente no lo queremos nosotros si no somos nosotros los principales agentes de ese cambio en nuestro en nuestra vida en nuestra persona tú por ahí lo has comentado de repente hemos cometido muchos errores a lo largo de la vida pero llega un momento en que reflexionamos y de repente pensamos que no nos va a alcanzar el tiempo para hacer las cosas mejor pero mientras tengamos esa vida prestada por por Dios pues tratarlo de hacer verdad de ser mejores personas cada día y también lo comentaste por ahí por ahí nos dicen que qué tanto puedes tú hacer por el ser humano yo tengo una 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 frase un eslogan que para mí significa mucho verdad que es ama a tu prójimo como a ti mismo si tú logras amar a tu prójimo como lo haces contigo como te cuidas como te respetas como te regalas tiempo porque si no te regalas a ti tiempo si no te regalas las buenas cosas las bondades que nos da la vida cómo se lo vas a poder regalar a los demás y luego qué es lo mejor que tú tienes para regalar yo de repente no puedo tener la plata pero tengo esto tengo un poquito de eso que que me que me regaló dios y lo puedo compartir con los demás y creo que es lo que más disfrutamos y como docente lo que más disfrutamos es brindar conocimiento verdad somos aprendices todo el tiempo pero también somos maestros y debemos de ser maestros en cualquier ámbito de nuestra vida no sólo lo profesional sino también en lo cotidiano entonces esta charla tuya pues a mí siempre me han gustado mucho me llegan ahí sí que hasta el fondo del ser sobre todo esas reflexiones que que nos hacen pensar realmente estamos haciendo bien las cosas podemos ser mejores porque podemos ser mejores cada día verdad así que muchas gracias Alfredo vamos a pasar a la a la parte de las preguntas por ahí más más que preguntas te comento que hay muchos muchos comentarios las personas están muy agradecidas por esta charla que nos has compartido por ahí tengo otro comentario otra pregunta de Astrid Santillana ella ha estado en la jornada maratónica desde las 7 de la mañana muchas gracias Astrid por acompañarnos dice frente a las realidades de desigualdad y marginalidad que viven nuestros países por dónde empezar para que la educación realmente ocupe el lugar que merece dicen no me consta porque lo he leído por ahí que creo que en el frontis de una universidad en Sudáfrica dice que el colapso de la educación es el colapso de un país entonces qué pasa a mí me conmueve cuando alguien cae en un acto de corrupción y lo veo por la televisión que lo sacan enmanillado y es un profesional es una persona graduada etcétera etcétera caramba cuando eso veo yo digo mira tú los títulos no nos habían servido para nada entonces a partir de ahí voy a utilizar unas palabras que de repente no sean espero que no sean hirientes yo digo cuando veo y no es que estemos libres de cometer un pecado un error o un delito pero ojalá Dios quiera que Dios nos ilumine para no caer en aquello y tampoco estamos tirando la primera piedra porque no seremos dignos de hacerlo verdad entonces pero que digo cuando pasa eso siempre me pregunto y digo y pensar que a todos nos ha parido una madre no una piedra todos hemos tenido padres pero además hemos tenido profesores maestros y yo digo creo que como padres también no somos perfectos no hay escuela para padres no hay una maestría para padres no hay una universidad que pedía una maestría para padres pero si hay maestría y hay autorado para todo lo demás y entonces a partir de ahí uno dice creo que la labor como padres no la hemos concluido y como profesores también me parece que sí por eso es que Francisco Tonucci dice cuando la escuela y la universidad o el instituto expulsan a alguien del centro de estudios lo convierten fácilmente en materia prima para la delincuencia la marginalidad y la corrupción creo que la marginalidad la delincuencia y la corrupción de alguna forma deben ser nuestra obra perdón yo puedo ser muy duro con esto pero digo son nuestra obra en la medida en que de repente no hemos acabado de hacer nuestra tarea pero hay que seguir lidiando tenemos que acabar la tarea tenemos que empeñarnos que los que vengan la hagan mejor que nosotras ¿verdad? porque fíjate tú también se escucha decir cosas y yo lo he escuchado alguna vez cuando habemos inclusive profesores que decimos recurrimos a esa excusa mediocre los chicos vienen así de su casa y es muy poco lo que se puede hacer por ellos por favor si vienen así de su casa no te olvides que tú como profesor tienes otro rol importantísimo tú te estás convirtiendo en padre para ese niño que no tiene un padre en su casa te estás convirtiendo en el hermano mayor que no tiene por tanto ¿cómo le enseñamos? ¿cómo suplimos ese espacio? y fíjense que en la universidad de Estados Unidos estuve en el 2016 en la universidad de Texas en Austin nos dijeron los de la universidad de Texas en Austin intentamos ser un hogar para nuestros alumnos universidad de Estados Unidos imagínense que bello mensaje algunos dirán del dicho lecho falta un largo trecho pero por lo menos la idea es esa que las escuelas y los institutos se conviertan en un hogar para nuestros alumnos ¿verdad? así es así es Alfredo por acá tengo otra otra pregunta esta viene del canal de YouTube primero pues se felicitan al conferencista les ha llegado muy muy al interior ¿verdad? y el recuperar esa parte humana es muy valiosa sobre todo nosotros docentes no debemos olvidarla y la pregunta dice así ¿cómo ayudar a nuestros estudiantes que se sienten estresados? ¿habrá alguna manera de reducir el estrés que ellos sienten? sobre todo porque aún hay padres de familia que piensan que no se aprende a la distancia y eso se lo recalcan constantemente al estudiante ¿qué piensas? yo voy a yo voy a recoger pues las palabras soy una persona que por eso les digo que hace unos cuatro años atrás o cinco creo no me acuerdo mucho ya subo de enesia por la edad aprendí recién empecé a balbucear las palabras neuroeducación y neurociencia y entonces esto me movió el piso ¿verdad? o sea yo pensaba que lo tenía muy duro pero voy leyendo de algunos autores voy trayendo mensajes frases que me parecen interesantísimas Hernán Aldana por ejemplo dice ¿cómo puede ser posible que intentemos llevar la clase presencial tal conforme fuera a la clase al modo virtual? o sea repetir el horario normal de clases presenciales en la virtualidad los contenidos los mismos dice no es no es lo mismo porque justamente la estadística chilena dice hay un 64% de personas de los estudiantes que están aburridos que están estresados vaya y pensemos a ver seamos sinceros nosotros tengo 61 años hablaré en primera persona ya nací ya crecí ya reproducí ¿qué me esperan? morirme pues ¿para qué vamos a hacer si eso tiene que llegar algún rato? pero jóvenes que han nacido están recién creciendo y ante la pandemia ustedes creen que ellos no se sienten estresados por supuesto que se sienten por tanto ¿qué hay que hacer ahora? cambiar los horarios dicen los expertos cambiar los contenidos los contenidos tienen que tenemos que buscar los profesores que nuestros contenidos curriculares de las materias las podamos trasladar a su propio entorno familiar a su propio entorno miren yo profesor de contabilidad ni duda cabe que voy a tomar un examen memorístico ahora me voy a quedar conforme con que mis alumnos me hagan el balance general de su familia que determinen qué activo tienen qué pasivo tienen en la casa y cuál es el patrimonio de papá y mamá y cuando los chicos logren hacer eso yo les aseguro que conociendo su realidad económica y financiera muy difícilmente podrán pedir el último celular de mora porque justamente los hemos llevado a que conozcan la realidad estamos tratando de llevar por favor qué más examen que es con que ellos adquieran conocimiento y se sensibilicen y además como estos estudiantes que yo mostré que están tratando de hacer algo para poner un centavo más de dinero en la familia por favor más examen que ese por eso es que algunos dicen inclusive Manuel dice cuando el estudiante aprende los exámenes creo que ya están por demás así es y qué bonito qué bonito porque realmente eso es lo que lo que debemos hacer ahora los docentes llevar a la práctica del día a día lo que ellos están aprendiendo como yo conecto el ejemplo que acabas de de dar de cómo ellos van a aplicar la contabilidad en su familia eso no se va a olvidar ese es aprendizaje para toda la vida y eso es lo que tenemos que buscar más allá de esa educación bancaria de estar llenando ese cerebro de conocimiento si al alcance de un clic lo puede tener ahora cómo hacemos que ese conocimiento él lo conecte con su vida diaria verdad con algo tan sencillo pero tan enriquecedor como poder hacerlo con mi familia con mi contexto del día a día y parecerá algo tan simple pero eso algo tan simple realmente te hace entender el por qué estoy aprendiendo algo y no aquella famosa frase que los chicos lanzan verdad y esto para qué me va a servir ya entonces cuando ellos ven que ese aprendizaje que no es en gran cantidad sino es de calidad lo están aplicando de manera inmediata en su vida pues seguro que ese es aprendizaje significativo verdad entonces muy importante que no olvidemos esa reflexión y por acá nos trasladan otra pregunta Alfredo dice ¿cómo trabajar a los padres de familia en este tiempo? Manuel yo estoy sonriéndome con esa pregunta porque yo recibo mensajes de mi madre de segundo curso básico y ella me dice por ejemplo hijo nunca hay que cansarse de hablar con la gente alguna vez te van a escuchar Frances Nogales el segundo mejor profesor de España 2019 la primera en Lourdes Jiménez captada de nuestros eventos tú lo sabes Manuel Frances Nogales tiene una tesis y dice no es que quizás digamos nos está volviendo a recordar verdad y Frances Nogales dice la educación es de entre tres los profesores los estudiantes y los padres pero luego saca un dedo más y dice de entre cuatro dice ¿por qué dice? porque a veces los padres no están en la casa se van a trabajar o se van al exterior cruzan las fronteras se van para el norte para el sur ya no voy a mencionar países y con quienes se quedan los chicos se quedan con los abuelos entonces hay que traer a los abuelos y a los profesores a la escuela creo que en la escuela se está haciendo esa tarea no vamos a decir que no porque yo soy abuelo y mis hijos van a trabajar y me mandan al colegio desde la niña para que yo vaya a ponerme de padre obviamente soy padre de la bebé pero si te das cuenta ¿qué quiere decir eso? los profesores de escuela y colegio están conectados con los padres creo que donde se pierde el lazo es en los institutos superiores y en la universidad porque ya se cree que los chicos son hechos y derechos fíjense son hechos y derechos por eso es que yo soy muy radical en esto inclusive por ejemplo ¿por qué las notas de los estudiantes en la universidad y en el instituto superior? ¿por qué no a través de un correo electrónico o de un whatsapp al teléfono del padre la universidad le hace llegar las notas de los muchachos de los alumnos para que el padre se entere porque muchos estudiantes papá hijo ¿y cómo estás en la universidad? bien ¿cómo estás en el instituto? bien por favor cuando lleguen las notas aquí al padre de manera directa estamos trayéndolo al padre a la universidad o la universidad está llegando a la familia directamente y obviamente cuando un padre recibe las notas del estudiante que no son muy buenas mínimo pues no o sea una reprensión o una reflexión cualquiera de las dos cosas ha de servir por eso digo no nos cansaremos de buscarle las fórmulas aquí no hemos venido a buscar fórmulas pero cada uno de ustedes me imagino que con lo que acabo de decir nos ha de ayudar y por favor si alguien tiene otra idea mándenmela porque estoy aprendiendo sí sí y no solo eso sino también yo sé que aquí hay muchos padres acompañándonos en esta transmisión no forcemos a nuestros hijos a hacer algo que ellos realmente no quieren o porque creemos que eso no les va a servir para la vida cuando las cosas se hacen con pasión pero de veras aquello que te nace y tú lo haces echándole todas las ganas vas a ser un profesional extraordinario no importa si es en algo práctico si es en arte si es en algún tipo de taller vas a hacer cosas creativas y la gente va a valorar tu trabajo ¿verdad? yo a mis hijos les he dicho miren no estudien en función del dinero estudien en función de que a ustedes les guste y aprendan lo que a ustedes les gusta ¿verdad? entonces cada uno de ellos ha decidido que les gusta más que les gustaría hacer algunas cuestiones en su momento parecerán así como que bueno realmente estás para esto y de repente resulta que realmente es lo que les apasiona y les va muy bien ¿verdad? entonces no forcemos a nuestros hijos a que estudien carreras que los van a frustrar de por vida o ahora pues sucede más que el chico cumple yo tengo casos de exalumnos que han digamos cumplido en la universidad tengo un caso familiar muy muy particular de un primo que el vino cerró medicina y dijo bueno papá mamá aquí está su cartón eso es lo que querían a mí no me gusta esto y hoy y es ingeniero ¿me entienden? él tuvo que sacrificar cinco o seis años de su vida por complacer a papá y mamá pero no era su pasión ¿verdad? entonces ok ya regaló y ahora se está regalando él y le va muy bien igual tenía un exalumno que papá le decía hijo tienes que estudiar derecho y yo te voy a pagar toda la universidad pero a él le gustó programación cuando yo lo tuve en bachillerato viene y renuncia a la ayuda de papá y mamá se pone a trabajar y como puede saca ingeniería en sistemas y actualmente pues ellos son de descendencia judía ya vive en israel y trabaja muy bien y trabaja en sistemas y ahora está en inteligencia de israel entonces imagínense si él se hubiera hecho ahogado no era su pasión no era su feeling entonces también tenemos que pensar en dejar a nuestros estudiantes a nuestros hijos que ellos descubran qué es lo que les apasiona y la educación es eso es potenciar esa inteligencia múltiple que yo puedo descubrir y que en un momento dado va a ser la potencialidad que me va a hacer feliz en la vida tanto en lo profesional como en lo personal ¿verdad? tienes razón porque lo que pasa es que todavía de repente estamos repitiendo el mensaje que hemos recibido porque no te olvides tú que cuando nosotros fuimos bachilleros papá nos decía tienes que estudiar mira como fulano tienes que ser como fulano tienes que ser como fulano pero casi nunca nos preguntaron qué te gustaría ser vos qué te encantaría ser vos porque obviamente imagínate que hayan dicho que yo quiero ser cantante yo quiero agarrar una guitarra y tocar guitarra y de dónde cómo vas a ganar dinero de eso digamos o sea y por eso es que inclusive hay materias que estaban muy venidas a menos el caso de educación física de música no sé qué otras materias porque siempre las troncales fueron matemática física química y no de merezco por supuesto de importancia pero hoy en día nos damos cuenta que los chicos hasta hacen un ticto educativo lanzan y bueno hay algunos que se juegan youtubers por eso y ganan millones y lo siguen haciendo bueno entonces ¿y qué vamos a hacer? digamos o sea porque no nos parece a nosotros pero así a ellos me parece no están estudiando para nosotros es para ellos exacto exacto bueno alfredo por cuestión de tiempo y de respeto a los espacios ¿verdad? ya tenemos también en sala de conferencias a nuestra siguiente participante te agradecemos mucho mucho el tiempo que has dedicado para compartir con nosotros como lo he venido diciendo a todos a todos los que han participado pues acá en Guatemala la computación tiene los brazos abiertos para recibirlos y en su momento cuando ya tengamos la oportunidad de poder desplazarnos más y realizar algún evento en la presencialidad pues vamos a disfrutar mucho de tenerte acá con nosotros también y por qué no también llegar a visitar allá a Bolivia y disfrutar de esas ricas comidas que nos comentabas la otra vez del área pues de las entrañas de nuestra tierra ¿verdad? esa comida muy muy típica de los lugares no la invitación es así por acá estimado Manuel para todos tú sabes que la casa es chica pero el corazón es grande así que bienvenido igualmente gracias por estar y por permitirme estar con ustedes que estén bien bendiciones gracias gracias Alfredo feliz tarde nos vemos muy bien nosotros seguimos en este bien y ¡Gracias!